Tengo ganas de besarte otra vez Con esa forma en que me miras, me enamoras sin pensar Con esa forma en la que bailas, de besarte no quiero parar Contigo quiero, oh, 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 toda la noche, eh, eh, eh Bailar contigo hasta la última canción Contigo quiero, oh, 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 toda la noche, eh, eh, eh Bailar contigo hasta la última canción Dale como a ti te gusta, si tú lo quieres lo hacemos de nuevo Dale sin miedo, toda la noche, moviéndote así, así, así Moviendo la cadera de arriba pa' abajo No te detengas, dale despacio Me tienes loquito pensando en ti Toda la noche solo en ti Tienes tanta belleza, me tienes loquito mal de la cabeza Si tú puedes, yo también puedo Escaparme esta noche y contigo me quiero Contigo quiero, oh, 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 toda la noche, eh, eh, eh Bailar contigo hasta la última canción Contigo quiero, oh, 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 toda la noche, eh, eh, eh Bailar contigo hasta la última canción Solo goza, gozalo Baila, baila, bailalo Baila yo te amo y te prometo que jamás te voy a dejar Solo goza, gozalo Baila, baila, bailalo Yo te amo y te prometo que jamás te voy a dejar Tengo ganas de besarte otra vez Con esa forma en que me miras, me enamoras sin pensar Con esa forma en la que bailas, de besarte no quiero parar Contigo quiero, oh, 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 toda la noche Bailar contigo hasta la última canción Contigo quiero, oh, 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 toda la noche Bailar contigo hasta la última canción Yo-san, ey, real Rulex en los controles, díselo Oh, Brian Parra, elgénero.com Dímelo Frisardo, otra vez Real